El proceso inversionista en la empresa del Ministerio de Industria tiene una importancia estratégica para el país. Permitirá a Antillana satisfacer la demanda nacional de barras de acero y exportar excedentes. Trabajadores de varias unidades de la empresa de construcción y montaje especializado, ECME, participan en la reparación de la nave de la acería eléctrica, la rehabilitación de la estructura de colador continuo y el encofrado de la mesa de vaciado aledaña, entre otras tareas. La entidad tiene una presencia notable en la inversión por ser ejecutora de diversas especialidades. Como es reparaciones de chimeneas, tecnologías con molde deslizantes, sistemas de ingenieros de vapor, gastronomía, lavandería, gases medicinales. Estos sistemas los proyectan, los diseñan, los ejecutan a la ECME y le hacen la puesta en marcha a la ECME. Los trabajadores de la ECME celebran el aniversario 44 de la organización con el plan de ventas de 2020 cumplido, ascendente a más de 40 millones de pesos. El enfrentamiento a la pandemia les deparó más trabajo este año, agregando clientes. 78 clientes contratados nuevos y más de 15 de seguimiento de distintos organismos. Particularmente resultaron beneficiados hospitales de La Habana y otras provincias del país con labores de climatización centralizada y redes para gases. El año próximo trae metas importantes. Lo más fuerte que vamos a tener son las dos fábricas de cemento. Santiago de Cuba y Nuevita. En estos momentos son los picos fuertes que tenemos. En sus 44 años de existencia, la empresa de construcción y montaje especializado tiene en su haber la ejecución de unas 5.000 obras en sectores como salud, turismo y el transporte, entre otras. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.